Las últimas imágenes de Simplemente Corrientes son para compartir con la teleaudiencia el pesebre emplazado en la parroquia Virgen de Itatí. Se encuentra en el interior del templo con esta hermosa recreación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si uno ve en la estructura de Arribas va a ver que están como las murallas de Jerusalén, dentro de ella el Palacio de Herodes y después como todo el poblado hacia afuera. Y también se buscó de hacer justamente las escenas bíblicas como la Anunciación, el desposorio, la visita de María Isabel, después José buscando posada, hasta llegar a la escena central, como verán que la más grande es justamente que es lo que ocupa el centro de todo el nacimiento. ¿Cuánto tiempo lleva armar un pesebre o una escena como esta? El armado de las casitas, porque todo está hecho manualmente, el armado de las casitas llegó aproximadamente, comenzó en marzo y la terminó en diciembre del año pasado. A eso hay que sumar que ya estaba hecha la casa, hoy el lugar del nacimiento también está todo renovado, se recreó el mercado, después el armado de todo el pesebre en sí, como está ahora acá en el templo, lleva cinco días. Y esto ha tenido una motivación muy especial y seguramente los niños son quienes más valoran. Los niños y los grandes, obviamente que uno a veces queda mirando y cómo hemos perdido la capacidad de contemplación, porque ve a veces a las personas que pasan, miran como, mirar cualquier cosa y no se detienen a mirar los detalles. Miren, contemplen y la idea es, más que la idea es para todo cristiano, instalar en el corazón del Adviento y la Navidad justamente el lugar porque celebramos la primera venida de Cristo en la humildad de nuestra carne, es decir, justamente en la entrada en nuestra historia. Y eso recrearlo justamente para instalar en una sociedad, en una cultura que de a poco como que fue eliminando a Dios de lo cotidiano, de su vida y sobre todo que es el corazón de la Navidad.